Hay una fuente en mí que está fluyendo, que está brotando dentro de mí. Dame valor. Señor, no deseo pedirte protección ante los peligros, sino valor para afrontarlos. No me dejes suplicar que se calme mi dolor, sino que tenga suficiente ánimo para dominarlo. No permitas que busque aliados en el campo de la batalla de la vida, sino que sepa luchar por mi propia fuerza. No me dejes anhelar la salvación lleno de miedo e inquietud, sino desear la paciencia necesaria para conquistar mi libertad. Concédeme, Señor, no ser un cobarde y experimentar tu misericordia, solo en mi éxito. Déjame sentir que tu mano me sostiene en mi fracaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!